¿Qué pasa con la población de tuberculosis? Tenemos 75 personas perdidas, porque cada una de esas 5 personas que encontramos ya nos contagió de 10 a 15 personas, entonces necesitamos encontrarlos. El llamado que le hago a la población es que se pongan con mucha atención en cuanto a su persona, en cuanto a su salud. Si ellos presentan tos con flema, cansancio, debilidad, pérdida de peso, sudoración por las tardes o por las noches, hay que acudir al centro de salud para detectar esta enfermedad. O bien, también quiero que sepan, que se informen, que aparte de que tenemos tuberculosis de pulmón, que es la enfermedad más contagiosa y que nos contagia a más gente, tenemos otros tipos de tuberculosis, como es la de hueso, la de piel, la renal, la de ganglios. Entonces, ese tipo de tuberculosis no contagia a más gente, pero sí mata a la persona que lo padece. Entonces, los signos y síntomas de estos tipos de tuberculosis es de todos los que ya mencioné, únicamente no hay tos con flema. Entonces, necesitamos que la población sepa que también existen esos tipos de tuberculosis, porque hemos encontrado también tuberculosis extrapulmonar. Quiere decir que tuberculosis, que no está la bacteria en el pulmón, sino está en el sistema renal, en el ganglio, en el hueso, en la piel. Hemos encontrado en rectal, tuberculosis rectal, tuberculosis de oído. Entonces, necesitamos saber que la población esté informada de este tipo de tuberculosis. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son 75 casos perdidos? Sí, nos referimos a que cada uno de los pacientitos que están recibiendo tratamiento ya, que ya están logrando la curación con la estrategia TAES, que quiere decir tratamiento acortado y estrictamente supervisado, que nosotros como personal responsable de este padecimiento, observamos que realmente se tome el medicamento. Esas personas, cada una de ellas, nos contagió de 10 a 15 personas. Entonces, por eso es que esas personas decimos que están perdidas. Nada más hacerle un llamado a la población para que conjuntamente seamos un equipo de trabajo, ellos y el personal de salud, para encontrar estos pacientitos, estas personas que están ya contagiadas, porque ellas, a su vez, si ya tienen la bacteria, nos andan contagiando de 10 a 15 personas. Invitó a la población a realizarse los estudios correspondientes para descartar este padecimiento.